Con esta atribución especial que tiene el Ministerio de Salud y debido a que, como sabemos, el director general de la Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al brote de coronavirus que existió en China y que hoy día tenemos en más de 25 países, el Ministerio de Salud y nuestro país, Chile, adhiere a todas las recomendaciones a los lineamientos que tiene la Organización Mundial de la Salud a través del Reglamento Sanitario Internacional que fue firmado en el año 2008. Y es por eso y debido a estas recomendaciones que el Ministerio de Salud adhiere es que sabemos que este virus que hoy día ya llega a más de 37.000 personas en China y que está en 25 países, se ha decidido tomar esta alerta sanitaria y publicada recién pasado. Es importante decir que la alerta sanitaria recae y entrega facultades especiales al Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Pública, también a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a sus órganos independientes como son el Instituto de Salud Pública, como es CENAVAS, como es FONASA y también la Superintendencia de Salud. También la alerta sanitaria dota a las autoridades, las facultades extraordinarias para realizar acciones de salud pública, para prevenir, controlar los efectos de esta contingencia sanitaria. Uno de los puntos importantes también es que la alerta sanitaria faculta a la autoridad sanitaria a obtener a otros órganos del Estado la colaboración necesaria para enfrentar esta contingencia de salud. Se requiere un esfuerzo de múltiples actores, de la PDI, de las Fuerzas Armadas, de la Naviera, también es importante del sector público, prestador como el sector privado, para poder hacernos cargo de esta contingencia que podríamos tener en los próximos meses. Lo último, la alerta sanitaria faculta en las medidas siguientes áreas, recursos humanos, funcionamiento de los hospitales, salud comunal, adquisiciones y medidas también de salud pública, como el aislamiento y restricción en eventos masivos y podría también restricción de clases. Esta alerta sanitaria tiene vigencia de 12 meses, de un año calendario, sin embargo, en función de la situación que estemos viviendo, esta alerta sanitaria podría prorrogarse o de alguna manera también podría ponerse un término así anticipado. Con respecto a las medidas de salud pública, la alerta sanitaria le otorga facultades especiales a las autoridades regionales del país, que son los seremis de salud. Ellos son los que tienen la responsabilidad de coordinar las acciones de salud pública con otros organismos del Estado para poder dar respuesta a la contingencia en sus regiones. Los casos que tengamos se concentrarán en ciertas ciudades y regiones, primero a través de los contactos con el caso primario y eventualmente a través de una circulación entre la población por las zonas del país. Las seremis de salud podrán contratar personal y reasignar funciones a sus distintos trabajadores, tanto de la seremis de salud como de los hospitales. Podrán arrendar vehículos, podrán también hacer uso según la necesidad de trasladar personas aisladas y si es necesario, el uso particular de vehículos para poder trasladar a los pacientes. Las seremis de salud, de ser necesario, podrán también suspender la acción de clases y la necesidad de eventos donde las personas puedan concentrarse. Las seremis podrán denegar la entrada al país de personas que estén enfermas y que sean sospechosas de haber afectado el nuevo coronavirus y también tendrán la facultad de impedir que estas personas se trasladen a otros centros. Los seremis podrán disponer el aislamiento de las personas, como así el seguimiento de aquellas personas que hayan estado en contacto con las personas que son un caso sospechoso. Gracias.